Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tiempo Real Video, en compañía de Ibis Aburto y Omar Barona, les estaremos hablando ahora del frente a frente del conjunto de los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones Marinos de Seattle. ¿Cómo estás, Ibis? Muy bien, Omar, muchas gracias. Es un encuentro muy cerrado por donde se le quiera ver, tanto a la ofensiva como a la defensiva, pero bueno, nos vamos a abocar en esta ocasión a la ofensiva de ambos equipos, donde pues hay que empezar con los corebacks, de estilos totalmente distintos, aunque en algunos son muy parecidos, pero bueno, ya lo iremos desmenuzando. Exactamente, Tom Brady, 37 años de edad, 26 años tiene Russell Wilson, 15 años de experiencia, por tres que tiene Russell Wilson de Michigan y de Wisconsin y North Carolina State, estuvo en dos universidades justamente Russell Wilson. Y a los dos les llega el éxito, la posibilidad de tener éxito y trascender en la historia de la NFL muy pronto en sus carreras. Recordemos que a Tom Brady, después de un año, pues prácticamente en la banca por tener enfrente a Drew Bledsoe, en el segundo año de su carrera en la NFL, se le da la oportunidad de iniciar como titular, bueno, se lesiona a Drew Bledsoe, entra él al quite y ya conocemos la historia. Llega al supertazón y dos años después repite. Y en este caso, a Russell Wilson se le da la oportunidad de llegar, de ganar su segundo título en su tercer año también. Entonces, estamos hablando de corebacks que están prácticamente acostumbrados al éxito, por lo menos hablando en lo que es juventud. En los estilos, Tom Brady es un coreback más de bolsa, de protección, más clásico, y Russell Wilson cuando se mantiene ahí es efectivo, pero cuando corre es todavía mejor. Exactamente, son dos corebacks que llegaron a la liga por la puerta de atrás, si lo quieres ver así. Sexta ronda para Tom Brady, la 199 global, y en tercera ronda y número 75, Russell Wilson. Así es que, como bien dices, dos corebacks diferentes. Tom Brady, uno que está llamado a ser ya jugador del Salón de la Fama, pasarán solamente cinco años para que ingrese. Tiene varios récords de supertazón, también algunos en temporada regular, y Tom Brady podría ser uno de los corebacks, tal vez el coreback más grande de la historia, algo que veremos posteriormente. Y en esta postemporada, se hablaba de la efectividad en tercera oportunidad de Russell Wilson, quien desde el año pasado lo demostró, y que en esta temporada, sobre todo en el último partido, pues las cosas no estuvieron nada bien con él, prácticamente lo salvaron sus compañeros. Pues sí, digo, todo mundo, así como todo mundo tiene derecho a tener un buen día, pues también a tener uno malo, ¿no? Se le dio a Russell Wilson y lo que asombra, o lo que de alguna manera pues prende luces de alerta en Nueva Inglaterra, es que a pesar de tener un muy mal día, pues logró ayudar a los halcones marinos a llegar al Super Bowl, o sea, se recuperaron de un déficit importante contra Green Bay, y aquí están en Arizona pues ya para pelear el título de la NFL, entonces eso dimensiona también lo que significa Russell Wilson para este equipo. Hablabas de las terceras oportunidades de los halcones marinos y lo efectivo que es Wilson en este sentido, yo me voy un poco a lo atrevido que es la ofensiva de los patriotas, que les gusta jugársela, obviamente no siempre. En cuarta oportunidad Bill Belichick y Tom Brady son jugadores que no tienen miedo a esas situaciones y les sale muy bien la mayoría de las veces, no son perfectos en ese sentido, pero es un equipo, la ofensiva de Nueva Inglaterra, que está muy bien balanceado y sobre todo que nunca sabes cómo te va a atacar, y cuando te ataca sabes lo que va a suceder y aún así es efectivo. Hay pocas cosas en la NFL que te producen tanto temor que saber qué va a hacer el otro equipo y le va a salir a pesar de ello. Exactamente, ¿con quién te quedas? ¿A quién quieres tener tu equipo? ¿Tom Brady o Russell Wilson? Son estilos, insisto, un poco diferentes, pero yo me quedo con Tom Brady, me gusta más ese estilo. Exactamente, Tom Brady, nos quedamos los dos. Vamos con los corredores, son casos opuestos, en el sentido de los halcones marinos, tienen a Marshawn Lynch como su único corredor, Russell Wilson sería el segundo, de hecho Wilson corre siete yardas cada que lleva el balón, nadie en la NFL corre más yardas que él cada que toca el oboide para ir hacia adelante y Marshawn Lynch pues es un caballito de batalla, los halcones marinos tienen la mejor ofensiva terrestre de toda la liga, sumada a las más de mil doscientas yardas, más de mil trescientas de Marshawn Lynch y otras setecientas y cacho que tuvo justamente Russell Wilson y los patriotas pues atacan con cinco hombres, el caso de Shane Berrin, Steven Ridley, Jonas Gray y LeGarret Blanc, son cuatro corredores que cada mes hubo un líder diferente por el conjunto de los patriotas. Eso es a lo que me refería yo hablando del sistema que maneja Bill Belichick a la ofensiva, no luce, además de Brady no hay nadie que sepas que es una estrella, o sea ahí el que lleva el show, el que marca la pauta es Tom Brady, pero nunca sabes quién va a ser su comparsa, en ese sentido por desgaste podríamos decir que Marshawn Lynch lleva las de perder, pero es un tipo muy agredido, muy fuerte que más bien desgasta a las defensivas rivales, del otro lado pues no sabes si va a ser LeGarret Blanc, si va a ser Jonas Gray o a quien se le ocurra en ese momento a Bill Belichick, entonces no sabes qué esperar, no sabes si esperar carreras por el centro, si te van a correr por fuera y eso desde el aspecto mental empieza a desgastar al rival, ya por no mencionar lo que sucede cuando no sabes qué va a suceder y tienes que chocar en la línea o corretear a alguien, ¿no? Exactamente, ¿con quién te quedas? ¿Prefieres a uno o prefieres a cuatro? A mí me gusta más, vaya, por estilo creo que me quedo con Marshawn Lynch por la forma en la que ataca la línea de scrimmage, no tiene miedo de nada, pero yo creo que el sistema le beneficia más a los patriotas, yo me quedaría con Marshawn Lynch, ahí le doy la ventaja a Seattle. Yo creo que también la calidad y capacidad y el hambre de triunfo que tiene Marshawn Lynch, como pocos, como también regresándome un poco, Tom Brady, yo no había visto tanta intensidad en Tom Brady en otros años como en esta temporada y por eso le veo un punto a favor al equipo de los patriotas. Hablemos de receptores, en donde el conjunto de los halcones marinos tiene a tres auténticos desconocidos, Jermaine Kearse, Doug Baldwin y Ricardo Lockett, mientras que los patriotas tienen a Brian LaFell, Julian Edelman y Danny Amendola, dos jugadores de raza blanca, de estos que le empiezan a gustar a Tom Brady y que realmente son una auténtica amenaza. Yo te diría que a Jermaine Kearse lo conocen muy bien en Denver y también lo conocen muy bien en Green Bay, ahí se las dejo, ¿no? Porque fue el que recibió el pase de touchdown para llegar a... Sí, pero en toda la temporada, si te fijas, sus números no espantan a nadie. No, pero son caballitos de batalla como Marshawn Lynch. Exactamente, son como el ataque terrestre de los patriotas. Exactamente. No necesitan el nombre para dar los números. No, ahí les ayuda mucho a los receptores de Seattle el estilo de Russell Wilson, que al momento de eludir la presión y salir corriendo o algo, y Russell Wilson todavía tiene oportunidad de lanzar, simplemente ellos ganan tiempo para desmarcarse. Vaya, el estilo se complementa de Russell Wilson con la capacidad que tienen ellos para trabajar las áreas del campo. En ese sentido, me parece que el juego corto, de pases cortos, rápidos que manejan los patriotas es superior a lo que pueda ser el sistema aéreo de los halcones marinos de Seattle. Sin duda alguna, yo creo que la ofensiva de los patriotas es más completa, salvo el ataque terrestre que Seattle es pues dominante o es mejor que el conjunto de los patriotas. Rob Blomkowski, también quien es el ala cerrada, pues se une a los receptores. Entonces es un hombre que de 10 balones que le tiras, va a agarrar 9 y va a cosechar más de 10 yardas, porque es muy complicado taclearlo. Así es, y en ese aspecto, yo creo que también es ventaja de los patriotas, más bien no también, le doy la ventaja a los patriotas porque no hay un jugador de las características de Gronkowski como ala cerrada, como una válvula de escape para Seattle y Tom Brady lo tiene, pero de sobra, ¿no? Entonces, en ese aspecto del juego aéreo, creo que sí le da más ventaja a los patriotas que a los halcones marinos. Exactamente, Luke Wilson es la contraparte del conjunto de Seattle. Hablemos ahora, bueno, la línea ofensiva... Hay los patriotas. Es mejor la de los patriotas. Hablemos de la defensiva Ibis. La línea defensiva, bueno, toda la defensiva de los halcones marinos es la mejor de la liga, la que menos puntos recibió, la que menos yardas también aceptó. Así es que, pues, hablemos de los nombres porque realmente no veo por dónde los patriotas le puedan hacer sombra a los halcones. No, haciendo un frente a frente entre ellos realmente es muy difícil. Al único que yo vería, bueno, serían a dos personajes. Al tackle defensivo de los patriotas, a Vince Wilford, que es el más gordo que vean ustedes en la línea de scrimmage, cuando los patriotas tengan... Perdón, los halcones marinos tengan el balón. Es un tipo difícil de mover y de ahí viene también mucha de la fortaleza defensiva de Nueva Inglaterra. Y a Darrell Revis, que a pesar de su... Ya no nos fijemos tanto en la cuestión física, sino la experiencia, la ubicación, le ayuda mucho en este momento a Revis. El problema es que si lo pones un uno a uno en una trayectoria larga, ahí sí ya necesita la ayuda del safety, de Patrick Chung o de Devin McCurty. Y entonces ahí es cuando ya pueden venir los problemas para los patriotas. Pero es un tipo con quien, cuya experiencia la defensiva de los patriotas puede contar y debe aportar mucho para lo que es un juego de este calibre. Exactamente. Así es que a mí Darrell la verdad es que no se me hace un buen jugador. En este momento lo han quemado en demasía, sobre todo en la última parte de la temporada. Y los patriotas, pues al parecer no entienden, tienen un perímetro para mí en déble. A otros les gusta. Ya les costó dos supertazones. Recordemos que Tom Brady dejó ganado los dos partidos contra los gigantes. Y en la última serie, el perímetro fue realmente un desastre. Y la línea ofensiva que no le llegó a Eli Manning, defensiva, perdón, que no le llegó a Eli Manning en ese momento. Yo creo que Bill Belichick ya debió haber aprendido de esos errores. Y menciono la ayuda de los safeties a Darrell Revis, porque así como lo quemó Steve Smith en el juego contra los cuervos de Baltimore, ese es un aspecto que yo creo que Belichick detectó, siendo un gurú defensivo, debió haber detectado y no va a permitir que de Revis juegue solo. O sea que le va a poner ayuda ahí de un safety, pues para que no lo quemen como nos los quemó el veteranísimo viejito Steve Smith. Ya para cerrar, Ibis, ¿cuál es mejor? ¿Qué de las unidades defensivas de los halcones es mejor? ¿La línea, los linebackers o el perímetro? Son la mejor en prácticamente todo. Como grupo, yo creo que la más débil sería la de los linebackers. La generación de poder de la línea defensiva que ahí donde yo pongo a Cliff Averill como el ala defensivo izquierdo, derecho, perdón, como el ancla, le da mucho poder también al perímetro, le da mucho tiempo de reacción y aparte el perímetro es muy rápido con Richard Sherman, que ahorita está en plenitud de facultades para ponerse en un tú a tú con quien le pongas. En ese aspecto yo creo que la línea defensiva de ahí se genera el poder de este grupo en Seattle y bueno, ya lo demás es velocidad. Es una defensiva muy rápida y ahí Richard Sherman y su contraparte, el esquinero Brian Maxwell, son los que van a marcar la pauta para saber si Brady en algún momento se anima a lanzar largo o simplemente va a ser un ataque sistemático de pases cortos. Y los safeties, insisto, son muy rápidos, Cam Cancellor, perdón, y Earl Thomas simplemente son de lo mejor que hay en la NFL y es muy difícil vencerlos en trayectorias largas. Este perímetro es realmente de época si lo logra mantener el conjunto de Seattle, cuidado con ellos. Ibis, pues se nos acabó el tiempo, ya el día de mañana estaremos hablando de preguntas, preguntas que quedan al aire en donde los invitamos, por supuesto, a participar. Ibis, gracias. Al contrario.